Vamos a cifrar ficheros con el algoritmo asimétrico mediante la herramienta gpg Dice, entramos con un usuario de la máquina Lo primero es que se le genera un par de claves de criptografía Vamos a ver, hay que tener dos cuentas, ¿vale? Para hacer esto ¿Tenéis una ya, no? ¿Tenéis clara cuál es la contraseña de esa una o no? ¿Seguro, no? Pues entonces, hay que crear otra cuenta Hay que crear dos Una, que es la normal, ¿vale? Que en mi caso es J.L.U.S.E.R.O.V.I.C. Y ahora hay que crear otra cuenta Yo supongo que sabéis Si no sabéis, lo explico Le doy aquí System Settings Lo tenéis en inglés o en español Lo pongo en español Lo pongo en español System Settings Es que igual Aquí abajo Viene User Accounts Cuenta de usuario Tengo una Hay un problemilla aquí Por lo menos para mí es un problema Se pone aquí Unlock Hay que desbloquearlo Porque si no, no puedes crear cuenta Nina Y aquí tenéis un más Y ponéis aquí Full Name Y a esta le voy a llamar Aluno, ¿vale? Te lo podría llamar Aluna Pero le llamo Aluno At Aluno Tiene que ser administrador Yo la he creado Estándar Muy mal La voy a borrar Venga, otra vez Añadir Ah, no tiene por qué ser administrador Pero vamos Ya que estamos Aluno Añadir Y hay que poner una contraseña, ¿vale? Voy a poner de contraseña Una cosa muy simple Pero me dice que no es lo suficientemente buena Entonces le voy a poner una cosa un poco más Más grande ¿Vale? Yo para no liarme mucho Pues si pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mesa para atrás Yo pongo A1, B2, C3, D4 Es débil Pero me la acepta A1, B2, C3, D4 Que no es mi contraseña de mi correo Ni de mis notas ni nada ¿Vale? Al menos estoy dando mi contraseña ¿Vale? Ya he creado otra cuenta Tengo mi ¿Eh? Tienes que estar aquí para desbloquear Tienes que estar aquí para desbloquear Tienes que estar aquí para desbloquear Y luego al más aquí Para crearla, ¿vale? ¿Vale? Tenemos dos cuentas ya Tenemos un alumno y otra con mi nombre Que es J.L.O.Bish Bueno Ahora tengo que cambiar de cuenta Y meterme en la de alumno ¿Vale? Le doy aquí Alumnos Me pide la contraseña de alumno ¿No me la pide? Si me la pide Ahora pasa un poco lío Tengo que decir cada vez Ahora es la de alumno Porque si no, falla Y ahora como cambio yo De la otra cuenta Y ahora aquí sabe dónde estáis ¿Vale? Le pone alumno ¿Ok? ¿Vale? Venga Ahora estoy en alumno Bueno Hay que generar un par de claves De criptografía simétrica Nuestro propio Y el clave público Y el clave privado Para eso hay que hacer G.P.G. G.P.G. Guión, guión, gen Perdón que tengo El de esto en inglés Y me sale la vara Gen.Key Eso lo que hace es general General digo General Mis claves Para mí Las mías Mis claves Mi pública y mi privada ¿Vale? ¿Cómo está con el guión en inglés? En el guión del numérico ¿Qué? ¿Dónde está La consola? Terminal Se tiene que de aquí Buscar y poner terminal Y sale esto Espera, espera Espera Un poquito ¿Cómo? ¿Aro? Vamos a ver ¿Estáis aquí o no? Sí Le doy a intro Tiki tiki Y me dice Me dice ¿Qué quiere? ¿De qué quiere? Seleccione el tipo de clave Vamos a ver Si usa el 1 Que usa el mismo algoritmo Lo normal es que se usen Las dos claves Una para cifrar Y otra para firmar Si es el mismo algoritmo Más fácil que te lo quiten Así que yo le voy a dar Al 2 DSA para cifrar Y el gamal Para firmar Le doy a 2 Dice Las claves DSA Pueden tener Entre 1024 Y entre 1072 Para tardar menos Vamos a poner 1024 Si me deja ¿Vale? Y le doy a intro ¿Quiere que caduque? Si no quiero que caduque ¿Qué pongo? Cero ¿Vale? El de intro ¿Es correcto? Si Ya no me pide Nombre y apellido Venga José Luis Usero No, no, no Perdón Este es del alumno Al alumno le voy a llamar Aluno, alumno Intro Dirección de correo Aluno Arroba Gmail Gmail.com ¿Cómo se saca La arroba en inglés? Aluno Eso es muy importante Que es por lo que Nos vamos a medir O sea El nombre al final De usuario Va a ser Aluno Arroba Gmail.com Chistos Comentario Soy muy guapo Intro ¿Quiere cambiar algo? Vale Le damos a la V A la V Vale Y ahora Metemos la contraseña Y yo Que la contraseña Tú la estás escribiendo Y no se ve Pero la estás escribiendo Es decir Tú tienes que escribir La contraseña A1B12C3D4 Y darle a Intro Y le da otra vez Aunque no se vea Se está escribiendo ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué? Sí Podían poner los puntitos Pero no los ponen Por el cocerá Vale Ahora Me está generando La entropía ¿Os acordáis lo de la entropía? No Me meto en internet Busco algo Igual Usted os metéis Y hacéis como que veis algo Ponéis a jugar Voy a intentar cargar una página ¿Cómo? Venga Dice, morir por exceso de trabajo Una lacra que persiste en Japón El suicidio de una empleada de 24 años No ha podido soportar sus largas jornadas laborales Ha reabierto en el país asiático El debate en torno al Karoshi No Claro Que haga huelga como un japonés No que trabaje como un japonés No habéis leído los japonés Que el trabajo en Japón no es que trabajen más Es que cuando terminan las 8 horas Se tienen que ir con el jefe de marcha A los karaoke a cantar Que tú sales de tu casa a las 6 de la mañana Y llegas a las 11 de la noche borracho Porque tienes que ir con tu jefe a pasarlo bien Si no Tu jefe no te conoce y no te paga Ya está Es como si al salir a las 3 No estuviera que ir a comer Luego al karaoke Luego a las 9 borracheras Y llegar a tu casa a las 11 Entonces no tienes vida Ese es el problema Que están todos los días por ahí Que ahora vuelven No vengan a nadie Al final Tu jefe te invita un día al año Pues vale Un par de días Una fiesta Pero todos los días Esta que es mi mujer Esta que es mi mujer Que Bueno venga Ya va a generar la clave o no Voy a ver A ver A ver No pues no me la ha generado todavía No tarda nada Voy a seguir Con los japoneses A ver Y la inquira Dice Raúl González Embargado por el impago De una deuda Ah Ah Esto está bien también Los nazis Le metían Claro No iban a ganar la guerra Si iban a estar culo de droga Tío Los metían Claro Es que no 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 lo digas Estamos en la libertad Y nos ponen una bomba Voy a ver Ya me la he generado Ya podemos dejar de decir chorradas ¿Vale? Venga Seguimos No son chorradas ¿Verdad? Los nazis van hasta Ahí De droga ¿Habéis apuntado la clave Que habéis puesto ahí o no? Que cada vez que quieras descifrar O cifrar algo Me la va a pedir Bueno Claro que habéis tenido Una clave No, no Otra Esa es la clave de usuario Del Ubuntu Ahora vamos a crear una clave Para cifrar y descifrar Nos ha salido esto Pero te tiene que esperar un poquito Tiene que hacer Las claves Pública y privada Tú no te la tienes que saber Tú metes La contraseña esa que mete Él la genere Y la guarda en el disco duro Y cada vez que tiene que cifrar Descifrar o firmar Te pide la clave Pero tú la clave grande Que genera No te la tienes que saber Eso está ahí guardado ¿Vale? Solo que tú eres el único Que tiene acceso a ella ¿Cómo? Con la contraseña esta Que hemos metido A1, B12, C3, D4 Que es una de las que más aparece Cuando van a A fastidiar ¿Vale? Entropía Ya tenemos las claves Si nos fijamos Vemos que hay una clave primaria Pup ¿La veis o no? Pup 1024D No sé qué No sé cuánto Para alumno a alumno Soy muy guapo Y luego una subclave De 1024G Que es esta ¿Vale? Tiene dos claves La de DSA Y la del Gamal Una para cifrar Otra para descifrar Bueno Dice Que en el directorio home Del usuario Se ha creado un directorio oculto Llamado .gnupg Voy a hacer LS ¿Vale? LS punto Espérate Espérate A ver dónde está LS Guión L Para que salga todo listado Guión L .gnupg ¿Lo ve o no? En esa carpeta está El ring público El anillo público Que tiene las claves El ring secreto Donde están las claves privadas Todo ¿Vale? Está todo ahí guardado Y te lo carga Está fastidiado Dice Para trabajar con las claves Debemos utilizar La propia herramienta La lista de claves La obtenemos con el parámetro Listkey ¿Vale? Si tú pones GPG Guión guión Listcase Me salen las claves Que tengo Ahora tengo dos Lo que antes ha salido Tengo el pubring Que tiene dos La clave pública De alumno a alumno Y la clave Y la segunda clave Que es la del gamal ¿Lo ve o no? Me voy a parar Para que apuntéis un papel O en el Word O donde sea Los comandos que estáis metiendo ¿Vale? Que es lo más importante Hasta ahora Lo único que he hecho Después de 15 minutos Es crearme una cuenta Y crear las claves Públicas privadas Del usuario y alumno No he hecho mucho La he listado ¿Vale? Dice Ahora tenemos que comunicar Nuestra clave pública A quien está interesado En enviarnos Un mensaje cifrado Primero tenemos que sacarla Del llavero El pubring ese El anillo público De claves públicas Y para exportarlo Hay que poner esto GPG Para exportar mi clave pública Para que otro me pueda Cifrar Y mandármela GPG Recordar que para mandarme algo Todos tenían mi clave pública Cifrar lo que fuera Con mi clave pública Y solo se podía descifrar Con la clave privada Que la tenía yo Entonces nadie podía descifrar Los mensajes que me mandaban a mí Guión, guión Export Guión O Que significa output La salida de eso Me la vas a mandar a Barra TMP TMP es una carpeta Que existe ya Temporal Y eso lo vamos a llamar Alumno.pub Y como lo hemos llamado Al usuario ¿Cómo lo hemos llamado Al usuario? Alumno.com No he dicho que le pongáis Pues eso vamos a poner Esperarse Voy a ver si funciona Voy a listar la carpeta TMP A ver si está ahí ¿Lo veis? Que está el archivo alumno.pub ¿Lo veis? He listado con LS Barra TMP Lo que hago es listar La carpeta TMP Que cuerga del directorio RAID Y aquí tengo el archivo alumno.pub ¿Vale? Dice Hemos usado los parámetros A.Armor Para que el resultado no sea binario Y A.Output Para guardarlo en un fichero Si no aparece por la salida Standard Antes tenía un problema con eso ¿Vale? Lo pongo en la carpeta TMP A la carpeta TMP Tiene acceso todo el mundo ¿Por qué? Porque ahora lo voy a copiar Podría mandar por correo Pero no Voy a hacer un Strings Barra TMP Barra Alumno.pub Para que veáis lo que tiene ¿Veis lo que tiene? Son la clave pública La puede tener cualquiera Para cifrar más mil las cosas ¿Vale? Recapitulamos Hemos creado Las claves de alumno Clave pública Clave privada Las hemos exportado A un archivo ¿Vale? Ahora Nos vamos a meter Para que el profesor Le pueda enviar algo al alumno Nos vamos a meter En la cuenta del profesor Y vamos a hacer que el profesor Importe la clave pública Del alumno Para que pueda trabajar con él A ver cómo se hace Barra TMP Para ver que está el archivo ¿Está este archivo? No Alumno.pub Está Y luego es un string Barra TMP Alumno.pub Para ver lo que tiene dentro Y efectivamente es una clave ¿Ok? Ahora Me voy a O sea, yo tengo dos personalidades ¿Vale? Como Bruce Wayne Batman Peter Parker Spiderman El alumno que El El superhéroe Tengo que haber puesto Batman Pero bueno Igual Ya es alumno Ahora me voy a meter En el profesor ¿Cómo me meto en el profesor? Le doy aquí Y le doy a profesor D26JLU0VIRSE O el nombre de vuestra cuenta ¿Vale? ¿El quién es? S D R I N ¿Quién? S Me voy a meter En la cuenta del profe Ya estoy ¿Vale? ¿Quién? 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 ¿Ligo? ¿Se da cuenta del profesor o no? Y ahora del profesor voy a importar la clave del alumno, la clave pública. Voy, ahora lo que voy a hacer es importar, gpg, guión, guión, importar, el archivo, tmp, como lo hemos llamado, alumno.pub, y la importa. ¿Vale? Dice, clave no sé qué, no sé cuánto, clave pública, alumno, alumno, importada, total número procesado, importada es una. ¿Ligo? Ahora el profesor ya tiene la clave pública del alumno, con lo cual le va a poder mandar cosas, cifradas con su clave. Y una vez que la cifra con la clave, él no lo puede cifrar, bueno, él tiene el mensaje que le quiere mandar, pero nadie de fuera lo puede cifrar, nadie. Nadie es nadie. Si yo ahora listo las claves, voy a ver las claves que tiene, con gpg, guión, guión, list, guión, cache. Veo las claves que tiene el profesor, el profesor tiene su anillo público, tiene una clave nada más, que es la que acaba de importar del alumno. Y ahora voy a generar un mensaje. ¿Cómo generar un mensaje? Con fortune eso, que me genera una frase al azar. ¿Vale? Espérate, ¿lo hago ahí o hago una carpeta? Mejor. Yo hago una carpeta, que voy a llamar makedir, ¿cómo le llamo a la carpeta? Batman. ¿Cómo? Esta semana no me toca a mí Batman, pero bueno. Y ahora carpeta Batman me pone fortune mayor mensaje. No tengo instalado fortune, lo voy a instalar sudo app install fortune-mod. Ahora lo tengo instalado en... En mi casa, pero aquí no. No lo tendría instalado seguramente, ¿no? Él no lo tiene. Pues lo instala con este comando, ya lo tengo yo. Sudo es en verano, en invierno se pone el comando, no sudo. Si me pagan por cada sistema. Yo digo, ah, es que Dani Rovira, es que Dani Rovira tiene los guiones escritos, cojones. Así cualquiera. Yo me lo tengo que currar. Cada clase existe distinto. Eso no lo hace Dani Rovira ni de broma. Vamos. ¿Cómo? No entiendo. Ya lo he instalado, ¿no? ¿Y los demás ahí tienen internet? Bueno, pues entonces, no tener internet no pasa nada. Ponéis. Nano. Mensaje. Y escribí algo. Hola, soy muy guapo. ¿Vale? Lo guardáis. Y os salís. ¿Vale? Me he quedado con el cuento, ¿no? Vamos. ¿Vale? Y ahora pongo, ahora viene lo bonito, gpg, ahora voy a cifrar mensaje para el alumno, gpg-v, guión a, guión o. guión v es para que saca cosas por la pantalla para que veamos lo que ha hecho. Y luego cojo y pongo que quiero sacarlo en la carpeta tmp en el archivo mensaje punto cifrado. Quiero que me lo encripte, que es el comando en sí, encriptar, para el usuario, recipiente, receptor, como queráis llamarlo, recipient, alumno, arroba, gmail.com. Mensaje. A ver, explico. gpg es la orden, luego v es para que saque cosita por la pantalla ahora, a para que lo hagan así, o para que lo saquen en un archivo, que el archivo es este. Dentro de la carpeta tmp, mensaje punto cifrado. Y este es el comando, quiero que me lo encripte para el recipiente, es decir, con la clave pública del recipiente, alumno.gmail.com. Y quiero que me haga eso con el archivo mensaje, o sea, el archivo va al final del todo. Casi nada. Esto es para darle de coma aparte. No, 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 no. Me dice que no es seguro que la clave corresponda a esa persona, porque la he importado pero no la he firmado, que ya veremos lo de firmar otro día. Pero yo la voy a usar, me voy a fiar del que me la ha mandado. ¿Vale? Y ahora, si hago list barra tmp, me sale el archivo mensaje punto cifrado. Y si hago strings barra tmp barra mensaje punto cifrado, me sale el mensaje cifrado, que es eso. ¿Se entiende algo? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque está cifrado. Y ya solo quedan dos cositas, ¿vale? ¿Qué queda? Ahora nos tenemos que ir alumno y descifrar mensaje, ¿vale? Nos vamos a la cuenta de alumno. ¿Y qué pone para descifrarlo? Pues hay que poner gpg guión 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 decrip desencriptar barra tmp barra mensaje punto cifrado. Y le doy a intro. Y me pide la contraseña de alumno, si no, no vale. Y ya está. Y lo descifra. Nadie más podía leer el mensaje. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.